La frontera se fortifica, los estados se hacen cada vez más represores, cualquier movimiento social está controlado, perseguido, grabado, reprimido, criminalizado y todo por cuestionar los pilares del capitalismo asesino. Nos llaman violentos y violentas sin querer admitir que el hambre, la degradación medioambiental, la censura, la miseria, la contaminación, la tortura en las comisarías, las muertes en las cárceles, su guerra, ejércitos, manipulación informativa y un largo etcétera, son la verdadera violencia de esta sociedad y contra la que luchamos, desde nuestro día a día hasta las protestas y acciones colectivas. Nuestra violencia no es más que la defensa de los y las oprimidas a las que ustedes asesinan día a día con la violencia de la democracia. Otro compañero ha sido encerrado en los suros del estado, otra compañera ha sido encerrada por sus ideas libertarias. Tanto iban a seguir, delgado y ganado, eran inocentes, pero fueron encerrados, por ser analistas, por ser mil becarios. Hoy en día, si vienen carcelando, ley antiterroristas, para los carceleros, el peor terrorismo, el terrorismo del estado. Grecia, Barna, Italia, nuevo punto de vida, para la represión, anarquistas, montajes policiales, torturas, extorsión. Y en las manifestaciones de presión, no dejan expresarnos, nos quieren bien callados, pero será difícil mientras sigan siendo los amos. En la calle acción, piedras, fuego y destrucción al sistema, capitalista. En la calle acción, piedras, fuego y destrucción al sistema, capitalista. Otro compañero ha sido encerrado en la calle acción, otra compañera ha sido encerrada. En la calle acción, piedras, fuego y destrucción al sistema, capitalista. En la calle acción, capitalista. En la calle acción, piedras, fuego y destrucción al sistema, capitalista. Acción, piedras, fuego y destrucción al sistema, capitalista. En la calle acción, piedras, fuego y destrucción al sistema, capitalista. Gracias por ver el video